Ahí está Mike Rosario, Rosario a la izquierda, el pase con Mike Harris, se levanta, va de 3, Harris logró el canasto de frente de 3. El equipo de los Leones, Carlito Rivera se quedó solo, va de 3, de la derecha, entra bien, entrega con Harris, tiene que apretar Ponce, tiene que aprovechar, ahí va Carlito de 3, profundo. Ahí está la ofensiva, sacar el equipo de los Leones, Vasallo la tiene, penetra Vasallo, la flotadora por el medio, entra bien, sigue Harris buscando el ataque, le pone presión, Javier Mojica, sigue Harris entregando solo a Uter, la va a poner con la zurda, logró el canasto, entra bien, ganasto. De 76, 67, 5-12, a buscar la ofensiva, ahí va el primero de Mike Rosario, entra bien, Rosario se concentra, va el segundo y entra bien, ganasto. Carlito Rivera penetrando, entrega con Mike Rosario, que va de 3, profundo, de la derecha, entra bien, ganasto. Atrás con Mike Rosario, sigue Rosario, se mueve, Rosario buscando qué hacer, le pone presión Javier Mojica, sigue Mike Rosario, a buscar el tiro, va de 3, de frente del medio. Otra bien, ganasto, ganasto, ganasto grande de Mike Rosario, de Omenca, Junior Lugo Manu. Bueno, el triple, el que no había aparecido en toda la serie para los Leones, ha traído a Ponce a juego. Ahora la ventaja, es de solamente dos para Santurce, que llegó hasta la arriba con 24 puntos en el tercer parcial. Ponce ha cogido el momento, restando 3, 0, 5, hay tiempo. Ahí está buscando el ataque, Carlos Rubén Rivera, buscando la ofensiva, Carlito Rivera, consigue Mike Rosario, Rosario entrega con Aris. Aris trabaja, Aris trabaja, atrás con Vasallo, Vasallo va de 3, entra bien, ganasto. El pase a Mojica en el lateral derecho, con Javier González, quedando 10 para tirar, con Mojica. La tiene Mojica el pase para Leon Williams, la quita Ponce, la tiene Mike Rosario. Rosario la tiene con calma, buscando qué hacer, sigue Rosario, pide calma a Carlos Rivera. El pase a Vasallo, con Mike Harris, en la pintura, a Uter, Uter a Carlitos, que va de 3. ¡Entra bien! Logró, sensacional, se está yendo el frente Ponce, 81 por 79, Junior Lugo Marrero. Bueno, gran reacción de los Leones, pero esto no se ha acabado, hay que seguir defendiendo, hay tiempo. La tiene el equipo de los cangrejeros, la lleva Leon Williams, Leon Williams atrás con Javier González. Javier González penetra, el pase es Williams, que se levanta, falla, el rebote la tiene Vasallo. Se está acabando el juego, se está acabando el juego. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Qué juego! ¡Sensacional! ¡Y Ponce ganó de Ardiango! ¡Sensacional! ¡Espectacular! ¡Dramático! ¡Dramático el triunfo de los Leones, 83 por 82! Bueno, qué clase de juego, señores. Ponce no se rindió, este equipo jamás se entregó, cuando estaba bajo por 24, parecía que todo estaba en contra de los Leones. Al final, la victoria es para los Leones, 83 por 82. Ponce tenía que robarse uno en el Clemente, y ya Ponce se robó uno en el Clemente. Ahora, Ponce tiene ventaja de cancha local. Esto no se ha acabado. El juego sí, la victoria grande, Archie. Luis Archibald, la victoria grande para los Leones. ¡Sensacional! Pero la serie no se ha acabado. ¡A llenar el pachín el domingo! Porque ese es el juego de la serie. El del domingo, este lo sacamos. El del domingo es el juego de la serie. ¡Vamos a la pausa! ¡Regresamos en breve!